Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz Como Asamblea Legislativa Departamental el mes de septiembre del 15 hemos aprobado una ley que declara la batalla del pari como patrimonio cultural y comprometidos como asambleísta para que el civismo, para que la historia la puedan conocer los estudiantes en los colegios, en las universidades, el pueblo en general a través de esta ley que fue la última, una de las batallas más sangrientas, batallas donde fallece Ignacio Barney que ha sido uno de los luchadores por la independencia del departamento de Santa Cruz y que queremos que con esta ley al declarar la patrimonio cultural, resaltar la historia historia que tenemos que conocer todos los cruceños, que tenemos que hacer todos los esfuerzos para que pueda ser transmitida, enseñada